¡Hola! Hoy veremos los números del 31 al 40. 31 es 31, 31. 32 es 32, 32. 33 es 33, 33. 34 es 34, 34. 35 es 35, 35. 36 es 36, 36. 37 es 37, 37. 38 es 38, 38. 39 es 39, 39. 40 es 40, 40. Suscríbete, dale like y síguenos en redes sociales. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!